Muchísimas gracias por continuar este gran programa de MVM Deportes y vámonos a nuestra sección de tres y dos cuenta máxima alrededor de los deportes, Guerreros de Oaxaca. Bueno, vamos a platicar un pequeño análisis de lo que es lo que está pasando con los Guerreros de Oaxaca, lo bueno, lo malo y lo que está por suceder, ¿o no, Pablo? Así es, vamos a platicar todo lo que pasó en la serie de fin de semana con los Guerreros de Oaxaca cuando recibieron a los Tigres de Quintana Roo en el Eduardo Vasconcelos. Vamos a ir a la nota y después ya seguiremos platicando sobre todo lo que está pasando en la Liga Mexicana de Béisbol. Acompáñenos. Los Guerreros de Oaxaca se quedan con uno de tres juegos en el Vasconcelos ante unos poderosos Tigres de Quintana Roo que llegaron a Oaxaca en búsqueda del liderato de la zona sur. En una serie en la que los felinos mostraron una poderosa ofensiva y le hicieron ver sus carencias a unos guerreros que con varios lesionados están batallando para poder entrar directo al playoff. En un primer juego donde los dirigidos por el Chapo Vizcarra se despacharon con 15 anotaciones que prácticamente fabricaron en tres entradas. Cuatro en el primer inning, cinco en el tercer capítulo y cinco más en la quinta entrada haciéndole daño al abridor Octavio Acosta quien salió del juego después de dos entradas completas donde recibió seis carreras todas limpias. Sergio Lizárraga entró al relevo y también se llevó su carretón de leña con dos entradas y dos tercios donde la oposición le hizo ocho grandes carreras de las cuales tres fueron sucias. Por su parte los bélicos solo pudieron poner tres carreras en la pizarra en un partido en el que conectaron cuadrangular José Félix, Francisco Peguero y Alex González. Con el descalabro de 15 por tres Guerreros no aprovechó las derrotas de Pericos y Olmecas y la situación comenzaba a ponerse más cerrada por el gran paso de Campeche. Para el segundo duelo de la serie la situación fue la misma en un partido en el que los visitantes terminaron conectando 28 imparables y haciendo 13 carreras a un cuerpo de picheo oaxaqueño que no pudo detener por segundo partido a la ofensiva felina que en siete de los nueve episodios hizo por lo menos una carrera. Irwin Delgado fue el pitcher derrotado lanzando cuatro entradas y un tercio donde recibió ocho carreras de las cuales siete fueron limpias. Con el madero lucieron Francisco Peguero al conectar dos cuadrangulares al igual que su compañero de equipo Jorge Cantú quien con par de bolas cercas llega a 23 con rones en esta temporada. Tres a tres ganaron los Tigres y ponían en serios aprietos a los de la verde antequera puesto que Campeche ganaba su partido y se ponía solo a medio juego de la tribu. Ya para el último juego la atención de los oaxaqueños estaba puesta en el equipo rival. En el centro del diamante se encontraba Wilmer Ríos para enfrentar a los guerreros. Aún habiendo nacido en Guasave Wilmer gran parte de su vida la ha hecho en Oaxaca así que como en cada visita de los felinos había gran parte de la tribuna dividida apoyando a los visitantes ya que también en la novena de Bengala se encuentra el oaxaqueño Ricardo Vázquez. Era una tarde de domingo en la que hubo emociones y buen ánimo en las gradas ya que por el lado del local también saltaban al terreno dos nacidos en la verde antequera Jaime Brenna y Carlos Garzón para ponerle un ingrediente más a una serie que de por sí ya tiene historia entre tigres y guerreros. Con una buena salida de Rudy Acosta aunado a una ofensiva bélica que conectó 15 imparables e hizo 10 carreras los bélicos conseguían una urgida victoria en casa. Con pizarra de 10 carreras a 8 llegó la victoria número 7 en la campaña para Acosta quien lanzó cinco entradas y dos tercios recibiendo tres carreras. Por su parte el pitcher derrotado fue Wilmer Ríos quien en tres capítulos y un tercio recibió seis carreras en lo que fue su primer tropiezo en la temporada. Con el triunfo la tropa zapoteca se mantiene en la tercera posición pero a solo medio juego de los piratas de Campeche que están metidos en una tremenda racha en búsqueda del único lugar de playoff directo disponible en la zona sur. Desde este lunes los equipos se preparan en lo que es la última semana de béisbol de temporada regular. Aún con muchas posibilidades para varias novenas guerreros y olmecas se enfrascarán en un duelo que podría meter a uno al playoff y eliminar al otro. Con imágenes de Zahid Kamal informó para MBM Deportes Pablo Vázquez. Ahí está la nota entonces de los guerreros lo que sucedió en la serie de fin de semana. Guerrero solamente se quedó con un juego bueno es que siempre que vienen los tigres ya lo comentábamos es complicado para los de la verde antequera sacar los triunfos. Sí ha habido algunas veces en las que termina barriendo Guerreros de Oaxaca pero por lo regular le cuesta mucho trabajo y ya lo decía también Enrique Elche Reyes ese partido era fundamental y al final consiguieron la victoria. Bueno afortunadamente no pero después de que en dos ocasiones fueron malpuleados por el equipo de los tigres de Cancún no sintieron lo duro sino lo tupido el equipo de los guerreros pero no supieron ni por dónde le cayeron los batazos es que los pitchers no estuvieron en su momento como tal cual le ganó la serie el equipo de los de los tigres. Bueno pero qué pasaba en el último de la serie una muy buena entrada Wilmer Ríos a la lomita de las responsabilidades ya habíamos tenido oportunidad de platicar con él poquito nervioso antes de subir a la loma porque pues él se siente pues casi casi oaxaqueño a pesar de que no es de Oaxaca él ha vivido parte de su vida aquí en en Oaxaca en la liga infantil juvenil montalbán tuvo estuvo jugando jugó en la liga licenciado rasconcelos pero pues hizo muchos amigos y en el último de la serie gana nada más y nada menos que el equipo de los guerreros de Oaxaca Carlos Garzón Ugalde le dio hit doble al inicio de pues del encuentro donde bueno produjo carrera y empezó precisamente la de la debacle para Wilmer Ríos no pudo hacer nada él fue el pinche derrotado y se lleva su primer derrota nada más y nada menos que ante el equipo de los guerreros de Oaxaca exactamente y bueno también en las escenas podríamos corroborar que si está muy buena entrada y aparte dividido completamente mucho guerrero pero también mucho tigre bastante los oaxaqueños lo decíamos están con los felinos bueno oaxaqueños Ricardo Vázquez Ricardo Vázquez obviamente y bueno comentamos Wilmer Ríos que de alguna manera es pues prácticamente oaxaqueño hijo de Chito Ríos buena entrada y buena la forma en la que reaccionaron los guerreros de Oaxaca que también ya necesitaban le surgía este este triunfo sobre un enemigo que siempre viste el ganarle así es que de esta manera termina la temporada regular para los guerreros de Oaxaca en el Eduardo Vasconcelos ahora faltan cinco partidos pero bueno pierde el equipo de los pericos de Puebla este resultado favorece al equipo de los guerreros de Oaxaca lo hemos comentado ha favorecido muchos resultados al equipo de los guerreros y en este caso pues el equipo de los leones de Yucatán limpió al equipo de los pericos es increíble se fajó ante los tigres le ganó la serie a los tigres pero entre los leones yucatán no pudo hacer absolutamente nada el equipo de los pericos de Puebla mínimo hubiera sacado un juego para mantenerse pues en el estadio que en un momento vamos a conocer y en la zona norte pues el equipo de los de los rojos del México llegó a su juego número 70 ganado el día sábado que no se le había no se le había dado se le estaba negando ese juego 70 al equipo de los diablos rojos del México de bueno pues el negro de Guaymas muy contento por todo el trabajo que ha realizado y bueno aquí vemos precisamente el estadio de la zona norte exactamente ya lo comentabas los diablos rojos el único equipo calificado con 70 victorias 33 37 derrotas saltillo con 56 y 48 Monclova los aceleros del norte están debajo de los araperos 55 49 todavía toros de tijuana con récord bueno positivo de alguna manera jugando exactamente para 551 51 vaqueros laguna 52 triunfos por 54 descalabros ya después ahí vienen aguas calientes monterrey y tamaulipas que ya está eliminado el único equipo eliminado de toda la temporada si bueno lo que es el segundo tercero cuarto quinto todavía puede calificar en distintas posiciones por eso es que todavía no tienen ahí el símbolo de calificado al playoff pero desde hoy que ya se están jugando los partidos pueden empezar a calificar tantos haraperos de saltillo a lo mejor también por ahí aceleros del norte entonces ya vamos a empezar desde hoy a conocer los equipos que pueden estar en el playoff los otros que están pendientes es todos los vaqueros y los rieleros aguascalientes vámonos ahora a la zona al stand de la zona sur tenemos primeramente al equipo de los de los que están ya calificado al igual que el equipo de cancún el primero con 53 ganados y 44 perdidos enseguida quintanarón con 51 45 guerreros de oaxaca aquí vemos precisamente sus juegos ganados del equipo de los guerreros con 53 ganados 54 perdidos le sigue piratas de campeche pericos de puebla enseguida los delfines de ciudad del carmen olmecas de tabasco y el equipo de los rojos del águila de veracruz cabe destacar que tabasco será carmen puebla y campeche se están peleando ese cuarto lugar así es increíble de caer de los olmecas de tabasco prácticamente ya prácticamente sin buscar el playoff todavía esta semana es crucial sí para estos cuatro equipos para contra guerreros y lo decíamos si guerreros le gana uno prácticamente guerreros está más para ya que para acá exactamente y olmecas para abajo pues ahí está la información de los guerreros de oaxaca bueno pues la verdad me encantaría seguir hablando del red de los deportes pero pablito claro que si tenemos la el mensaje del teletón abierto y es que el teletón abierto te invita a conocer el crit oaxaca de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde los informes al teléfono 502 11 00 así es que ahí está para que vengan y conozcan el teletón querido pues ahí está cállanos cuando quieras conoce el teletón información para todos ustedes esto fue la sección de tres y dos cuenta máxima que te parece paulo si nos vamos a nuestro corte después del corte continuamos con más de mvm deportes acompáñenos síguenos por mvm síguenos